de tema porque la justicia ratificó la prisión preventiva de Walter Bento, el ex juez federal que está detenido en Mendoza. Hablamos de una decisión que le había pedido la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires, pidiendo, revisando, revisar lo que habían dispuesto las tres juezas que están indagando e interviniendo en el juicio penal que se les lleva adelante. Y la justicia federal confirmó la detención. Las tres juezas que llevan adelante este mega juicio por las coimas en Mendoza volvieron a ordenar el arresto, que queda por el momento ratificado, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara el fallo anterior que disponía la misma situación. Y el tribunal rechazó un pedido de recusación también que realizó la defensa del acusado. Había fundamentalmente un pedido a las tres juezas de que fundamentaran mejor la relación de la detención preventiva respecto de los fueros que le quitó el jury de enjuiciamiento también el año pasado. Por lo tanto, tras esta decisión, el juez, el ex juez Walter Bento seguirá detenido mientras se sustancia el juicio penal.